Había bajado la pelota con suma calidad, Emre Demir, Emre Demir, yo sé que hay mucha gente que quería hoy, más es Musa Ndiaye, Ndiaye, Chus Alba, tal y como viene la pelota, ojo a Emre Demir, se le escapa el control a Emre Demir y finalmente ataja el guardamit. Jugador de suma calidad, jugador de futuro, central de Yonkou, le ha dicho a Roberto Fernández que de momento no le podía pasar la pelota, busca ahora el pase abierto sobre Emre Demir, a ver el uno contra uno de Emre Demir, perfecto, Fabio Blanco, exterior Rusanas, tira el recorte, liberando sobre Emre Demir, ahí está el jugador turco, Demir, que buena jugada de Emre Demir, madre mía, que detalle de calidad, la presión de Emre Demir, 6-6-5, 665, no sé si la gente que está hoy aquí o exactamente a lo que se refería este señor por megafonía. Tres, con Barça que siempre, por cierto, en estos últimos nueve partidos, y también seguro el de hoy porque estamos ya, muy bien lo hace ahora el jugador de la escala, aunque se le va el control y gana la partida de Alfa de Yonkou, Emre Demir, buena finta, que bien se va Emre Demir, entradón duro, ahí no había nadie, intentó jugar de memoria pensándose que Fabio Blanco iba a ocupar esa posición, no era así, Emre Demir la toca, la ganará finalmente el turco, efectivamente se la lleva, no hay falta de Osama, todavía con la conducción, hay Emre Demir, Girussanas, encarando sobre Fabio Blanco, Emre Demir, se perfila, busca el disparo, Emre Demir muy centrado, no ha conseguido alejar la pelota, Nacho Ferretti, vemos acción anterior, y ahí con la pierna azul, Salva, Chusalva, conduce Chusalva, sobre Emre Demir, que bien la protege, que bien se gira, abriendo huecos sobre Sergi Rusanas, tira un recorte.